¡Gracias! Más de ocho horas te voy a apoyar Saco pocas lucas, no alcanza para nada Si quiero zapatos yo me debo encargar No puedo alegar, no puedo sentar No debo pensar, debo someterme Si no te gusta, te puedes largar Muchos amigos allá afuera esperan tu lugar Nos están robando, nos están mintiendo En la televisión, en la radio y en el diario Nos están robando, nos están mintiendo En la televisión, en la radio y en el diario Tengo muchos hijos, quieren estudiar ¿Cómo les explico que no se podrá? La constitución privatiza el derecho La educación es un privilegio No hace nada por cambiar la absurda realidad No tengo salud, no tengo remedio Se llevan el cobre con bajos impuestos Esto se queda con todo, la internacional es La injusticia brota por todos los lugares Nos están robando, nos están mintiendo En la televisión, en la televisión En la televisión, en la radio y en el diario En la televisión, en la televisión En la televisión, en la radio y en el diario En la televisión, en la radio y en el diario En la televisión, en la televisión Gracias.